La verdad que sí, muchísima gente y muy contento por lo que disfrutó el público de todas las vecinas de Modeno. Hacía falta este carnaval que surge justamente del pedido de un encuentro que hemos tenido con muchas muercas del distrito. Que me pedían que llegaran siempre a los carnavales de otro distrito y querían que tengamos el carnaval de Gamorreino. Y la verdad que lo realizamos en 30 días todos juntos, muy contentos. Más teniendo en cuenta el rol que cumple las murgas de nuestros barrios, que es de contención social muy importante. Un trabajo que lo hacen a pulmón, de puro corazón, con mucho amor. Con lo cual, bueno, acá está el resultado. Le dimos gusto a todos aquellos que soñaban este carnaval que queremos que quede en el tiempo. Queremos que este carnaval perdure en el tiempo. Este es el primero que realizamos. Y ojalá que, bueno, si Dios quiere que se pueda realizar por muchos años más. ¿El balance general hace pensar en repetirlo, Intendente? En realidad hay que escuchar a las murgas que organizaban todo esto. Nosotros hemos puesto la estructura y ellos han puesto todo el corazón y el trabajo. Porque si ustedes vieron al desfilar las murgas, pusieron todo, todo, todo para este día. Para ellos fue muy importante. Y vi a la gente muy contenta. Vi a la gente muy contenta y creo que este mismo le hace bien a todo el pueblo de Moreno. Que a veces sufrimos muchas cuestiones que nos pasan por televisión, como si fuera todo mal. Y la verdad que Moreno es un pueblo muy lindo. Que tenemos mucho por hacer, no hay ninguna duda. Pero que también es cierto que este mismo le viene bien a todos. ¿Cómo surge la idea de hacerlo sobre la avenida Victorica? Por pedido justamente de las comparsas, de nuestras murgas del distrito. Por pedido de ellos, que son de diferentes lugares. De Moreno, nuestros barrios que tanto trabajan ellos todos los días. Y ellos querían, se imaginaban acá. Yo en principio me imaginaba la Wuhan, pero también entendía que también en un buen lugar. Le pedimos disculpas a los vecinos aledaños que por ahí hemos generado algunos problemas. Pero bueno, en realidad sabemos muy bien que ha venido mucha gente, mucha gente. Yo no sé calcular, pero vi las tres jornadas, muchísima gente y se fueron todos muy contentos. Intendente, ¿qué pasó el primer día? Se desmiente, se habló mucho por las redes sociales de un accidente. Se habló inclusive y se rumoreó hasta la muerte de esta persona. Sí, en principio fue un accidente, un error humano. Pero bueno, esto es para evaluar siempre las redes. Hay que evaluar siempre quién lo sube y cuántos mienten. Porque en realidad nosotros estábamos en permanente contacto con el muchacho de la agencia del lugar privado que contratamos este escenario y estaba en buen estado. Fue un susto muy grande, sinceramente. Pensábamos en el primer momento suspenderlo. Pero por pedido de él y la familia no, decían que sigamos y bueno, está bien. Nosotros lamentamos mucho el manejo de las redes sociales. Tienen nombre y apellido. Son grupos que se trabajan en función de crear permanentemente malestar en el distrito. Tanto en este momento que yo creo que a muchos de ellos les dolió que haya salido todo bien. Y tanta gente. Lo importante es que, como yo siempre digo, que todo lo que uno da con el corazón vuelve. Y también todo lo malo que uno hace también vuelve. Con lo cual, yo no voy a hacer nada. Sabemos que tiene nombre y apellido. Hay un par de vecinos de por acá que también se han sumado a esa movida. Faltándome el respeto. Nosotros seguimos trabajando. Trabajando, trabajando por el bien de Moreno, trabajando en estos encuentros que son muy lindos. Y que nos llenan el alma. Por sobre todo, nos llenan el alma, nos llenan de orgullo. Y a estas murgas que son un montón, que tenemos en el distrito, le cumplimos el sueño. Ahora vamos a empezar a trabajar a partir de mañana para el carnaval que viene junto a todas las murgas del distrito.